Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna vs. Solos de Tijuana, donde y a qué hora ver el duelo de la fecha 11 del clausura 2023. El partido Santos Laguna vs. Tijuana por la jornada 11 del clausura 2023 en la Liga MX se disputa este 12 de marzo en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México, desde el Estadio Corona en Torreón, Coahuila. La transmisión del partido Santos Laguna contra Tijuana por la jornada 11 del clausura 2023 únicamente la podrá seguir en vivo a través de la plataforma de streaming VIX+. Duelo de media tabla. Santos vs. Tijuana están uno detrás del otro y solo los separa un punto. Los dos son medio irregulares, pero ganar este partido los haría escalar posiciones en este tan apretado torneo que, si pierdes, puedes quedar fuera. La Liga MX es una belleza. Santos en casa no está siendo tan efectivo. Han jugado 5 partidos, pero solo han ganado 2 encuentros y en general en el torneo no son constantes. De los últimos 7 solo han ganado una vez. Fue contra el Puebla como local y ya les estaban empatando al final. Iban ganando 3-0 y al 90 ya estaban 3-2. 10 minutos más y les empatan. Eso habla de lo irregular que es el equipo. Esto le ha traído críticas a Eduardo Fentanes que debe de encontrar a sus mejores piezas ya que sus dirigidos solo tiene 3 gores anotados en los últimos 3 juegos. Todos en la victoria contra el Puebla, porque el pasado choque lo perdió contra las Chivas 2-0 y no se vieron nada bien. Después de una racha enorme de partidos, sin ganar ya tienen 2 victorias y están en el noveno puesto general y metidos en el repechaje. Los solos están despertando y su mar los podría clasificar y ahí cualquier cosa puede pasar. Con Miguel Herrera los solos han ido de a poco jugando mejor. Se nota la mano del técnico y no sería sorpresa si los de la frontera empiezan a ser protagonistas en la parte brava del torneo. Con el piojo en el banquillo, el equipo es más ofensivo. Ataca mucho más y remata constantemente a portería. El último juego contra el Atlas, partido que empataron 1-1, realizaron 9 remates, lo que es un avance porque antes se acercaban poco al marco. Si bien en la última ocasión que ambos equipos se vieron las caras en la cancha del Estadio Corona Santos goleó 4-0 a los de la frontera, el recinto Guerrero no es un complejo que se le indigeste a Tijuana, pues en la marca histórica en Torreón, Tijuana suma 3 triunfos, 4 empates y 4 derrotas, por lo que para este encuentro buscarán emparejar la marca.